Hola chicas, aquí Romy para Musa con un video que estaba loca por grabar porque me parece un punto buenísimo que deben de saber todas las mujeres y lo tenemos que tener en el radar. Con todas las personas con las que lo he compartido, todo el mundo me dice lo mismo. Me pasa lo mismo, me siento así pero pensé que era solamente yo. Pensé que ya con mi pareja no había nada porque yo me siento como estás describiendo. Así que cuando se lo diga van a decir, o es Vox Populis, que todo el mundo ya lo sabe, o es que todo el mundo lo sabe pero nadie lo comenta. Y es lo siguiente. Y me tomé el tiempo de hacer el video aunque no tenía ganas porque se lo tengo que compartir antes de que se me vaya el tren porque me parece súper útil. Y estas cosas son las que nos entusiasman en Musa porque son como esas realizaciones femeninas que luego una vez las ves, aumentas conciencia, ¿verdad? Aumentas conciencia femenina y las puedes, las puedes, estás iluminando partes sombras de tu psiquis, ¿verdad? Y de la psiquis colectiva femenina. Y les voy a decir, Romy, bueno, haz el punto, ¿verdad? De qué vas a hablar. Y les voy a decir lo siguiente. ¿Cuál es el punto de esto? ¿Por qué es que secretamente eres más feliz cuando tu pareja no está en la casa? Y la gente que te dice, él no está, se fue de viaje hace cuánto, 10 días y tú sola con todo. Ay Dios, y uno sigue aquí sufriendo terriblemente pero por dentro estás como que ¡yes! Feliz de la vida porque todo marcha mejor, estás en más paz, no te peleas con nadie. Confesión de madres separadas también. Me llevo mejor con mis hijos desde que no estoy con mi esposo. Confesión de madres que se ausenta el marido o se ausenta la pareja. Me llevo mejor con todo el mundo cuando no está, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? Ahora, Dios mío, la gente dirá, ¿qué va a decir después de esto, verdad? Bueno, si te llevas mal con tu marido, si te llevas mal con tus hijos, digo, con tu pareja o quien sea, pues déjalo, pues no tiene nada que ver ustedes. Pero eso no tiene nada que ver con eso. Bueno, sí puede tener que ver, quizás te llevas horrible con él, pero el punto de esto es cuando la pareja, ¿verdad? Se ausenta temporeramente, no que se fue a la guerra y nunca más regresó, ¿verdad? No que se va por años a un bote submarino y regresa como que dos veces al año o a pescar calamares, a pescar, ¿cómo es que se llama eso? Los cangrejos en Alaska. No, ese tipo de pareja no. El que está como que siempre ahí con la persona que duerme, ¿verdad? Tengan o no tengan hijos. Cuando esta persona se va, tengo que coger aire, es que este tema me parece bien divertido. Cuando esta persona se ausenta temporeramente, ocurre algo que es que tú te puedes concentrar mejor, eres menos torpe, tienes más armonía en todo. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede por la siguiente razón. Cuando el varón está en el hogar, la mujer, por memoria celular ancestral, está pendiente a si él está complacido o no. Así que parte de tu procesador tiene unas pestañitas abiertas pendientes a su estado de ánimo, a cómo él se encuentra o no. Inclusive, tan pronto él entra en contacto contigo o entra en el hogar, tú ya puedes, en inglés se dice haces, pero evaluar, ¿verdad? Puedes evaluar de una manera casi inconsciente su estado de tensión o su estado de estrés, ¿verdad? Entonces, inmediatamente que eso ocurre, de nuevo, esto no necesariamente tiene que pasar de manera consciente, inmediatamente tú quieres como influenciar eso, ¿verdad? Porque antropológicamente a ti te conviene influenciar eso y a ti te conviene como mujer que él esté complacido. Porque si el proveedor histórico, no estoy diciendo a nivel puntual de la relación moderna, pero si ese proveedor, la persona que cortaba la leña y mataba el bisón y le daba de comer a tus hijos, ¿verdad? Y hacía la casa, ¿verdad? Donde iban a vivir. Si ese proveedor está con el cual tú estás en asociación en esta vida, si él está complacido, tu supervivencia está protegida. Entonces, a nivel bien primitivo, a nivel bien primitivo, es casi imposible no estar evaluando si esa persona está en complacencia o no cuando entre en el hogar. Cuando esa persona no está, ¿verdad? Cuando esa persona se ausenta temporariamente, tú puedes apagar todas esas, puedes cerrar todas esas pestañas. Y tu procesador tiene más espacio y muchísima más energía para concentrarte en la tarea del momento, inclusive para tener más paciencia con las personas, animales de tu entorno, gatos, perros, canarios, hijos, lo que sea, suegros, mamás, lo que sea, y también contigo misma. Así que, les dejo, este tema es enorme. Podría dar una cátedra de esto porque es un tema bien interesante y que tiene tantas capas. Pero quería asegurarme de que lo compartíamos en Musa porque brinda luz a eso. Y esto es lo que quiero que hagan con esto. Esto es lo que sirve. Una vez que tú comprendes cómo eso te influencia a ti, ¿verdad? Cuando es nuestra persona, parte de mi procesador va a estar pendiente a si él está complacido o no, etcétera, etcétera, etcétera. Ese te influencia tú cómo tú enfocas tu mente. Al saber esto, al saber cómo funciona tu parte inconsciente cuando compartes con esta persona, lo que puedes hacer es asegurarte que, lo que pasa con esto muchas veces, no me voy a desviar mucho con este tema, lo que pasa con esto muchas veces es que cuando esta persona, la pareja, entra al hogar y ella cae en el automático tratar de corregir cualquier discomplacencia que él pueda tener, se atropella a todo el mundo, ella se atropella, él se atropella y se arma como un berenjenal para usar una palabra. Ella tiene la intención de complacerlo y de ayudar y él no está en receptividad y es todo como un reguero realmente. Cuando a la mujer usar su sagacidad y saber, esto es lo que pasa usualmente cuando yo entro en contacto con él, déjame estar centrada yo y consciente de lo que puedo hacer o no y de lo que quiero hacer o no. Recordar que lo que más le complace a él en realidad es verte a ti feliz o verte a ti en paz o verte a ti en templanza en vez de verte en una ansiedad de complacer o de corregir quizás algo que él trae que es imposible hacer, ¿verdad? Así que la asignación musa o la asignación para ti es tú céntrate, tú encuentra tus prioridades dentro de ti o qué quieres hacer con ese segmento del día o cuando regrese él de viajes o lo que sea, visualiza cuál es tu intención, ¿verdad? Reconectar, no sé. Hacer algo productivo, no sé. Acostarte con él, no sé. Lo que tú decidas, ¿verdad? Importante que no sea que cuando él se reintegra tú tengas una lista de quejas de todas las cosas que resientes de su ausencia y desde antes, ¿verdad? Y desde antes. Recuerda que en realidad sí te disfrutaste el tiempo cuando él no estuvo. Y nada, pensando que porque justo cuando grabo un video hay gente taladrando fuera de la ventana. Bueno, chicas, hasta luego a todas. Nos vemos online. Aprovechen este tipo de material que es como que no viene de cualquier lado. Todo viene de mucho estudio, de muchos expertos y está resumido de una manera que lo puedes ver y de que lo puedes digerir, ¿verdad? Porque mucha gente me dice, sí, yo quiero estudiar todo eso, quiero crecer personalmente, quiero ser mejor esposa, quiero ser mejor mamá, quiero ser mejor ser humano, quiero ser emprendedora. Lo que sea que sea tu sueño, ¿verdad? Para que eso se realice tienes que invertir en ti mismo, ¿verdad? Tienes que invertir en crecimiento personal. Al fin y al cabo es el individuo el que va a lograr todas esas cosas. Así que date tu tiempo y todas estas semillitas de crecimiento que iluminan partes de tu vida que no entiendes y que quizás te autoculpas o juzgas, te juzgas tú misma o juzgas a tu relación. Esto te da luz, creces, lo puedes ver, lo puedes integrar, puedes cambiar el patrón. Bueno, un beso a todas. Un beso a todas. Y como me dijo un niño los otros días, tienes que decir, suscríbanse en tu canal. Tienes que decirlo en todos los videos, me dijo, lo hacen en el canal de mis plasticinas. Así que suscríbanse, dice el niño de las plasticinas y digo yo. Un besito.